Soy Rogelio Mouzo Parán. ¿Y quién es Rogelio Mouzo? Pues, Rogelio, ¿quién es? Pues, un aprendiz de Quijote, porque para hacer esta exposición, pues desde luego estoy, si no estoy como él, me falta muy poquito. Pues porque aquí, a este pueblo, yo nací en 1941, en febrero, el Día de los Enamorados, y yo soy de origen gallego, yo nací en Galicia, La Coruña. Bueno, entonces, pues mis padres me trajeron a este pueblo con 18 meses. Mi padre se tuvo que colocar en las minas, y yo, desde muy pequeñito, con edad de 7 años, yo trabajaba arreglando zapatos en este pueblo. Oficio que hice hasta la edad de 21 años. A partir de ahí me casé muy jovencito, tengo 5 hijos, ya muy mayores, todos, el que tengo desde 52 años hasta 47. Todos, los criamos todos juntos, y todos juntos se han criado, uno seguido de otro. Pues, durante mi vida, aquí en la Unión, pues, estuve metido primero en grupos católicos, porque era la etapa de la... cuando Franco gobernaba España, y entonces no había libertad de expresión, ni de nada, y yo asistía a unas reuniones que se hacían en la iglesia del Garbanzal, de política entonces, y entonces me señalé mucho, y por ese motivo entré en política, y también, pues, me estuve detenido en la cárcel, con 10 días de interrogatorios en las comisferías, o sea, muy duro, pero después, el tiempo de cárcel, no me llamaron, no me mandaron al Tribunal de Orden Público, y entonces estuve unos 40 días en la cárcel de San Antón, y me soltaron. A partir de ahí, pues, participé en política, yo me he presentado al Congreso de los Diputados como cabeza de lista en un partido revolucionario de la época, porque antes no se podía ser nada más que un revolucionario para luchar contra la dictadura. Pero en cierta ocasión cayó... Yo siempre me he distinguido por ser un aprendiz de coleccionista, empecé coleccionando, pues, lo normal, los sellos, las moneditas y tal, pero en cierta ocasión, pasando por un mercadillo, me cayó un periódico muy antiguo de La Unión, que explicaba lo que era la vida de La Unión. Y entonces, aquello me maravilló, yo no conocía a mi pueblo, a pesar de ya vivir en el 26 años en aquella época. Cogí y me interesó tanto, tanto, que me metí con un grupo en la dirección del Museo Dinero de La Unión, que hacía poco que se había organizado, y entonces allí me nombraron que yo fuera el que me informara de las cosas antiguas en relación a la minería. Y estuve haciendo preguntas a ver qué cosas había en el ayuntamiento sobre minería, documentación sobre todo, y entonces, pues, fui a Murcia a ver qué había allí, y allí me dijeron que todo lo que había de minería había sido ya derruido, o sea, no había nada. Y aquello me dio, porque yo ya conocía a muchos mineros, mineros trabajadores de las minas, porque yo arreglando zapatos, pues, los hablaba con ellos, que me hablaran de los trabajos mineros, viendo la dureza del trabajo que hace un minero, porque yo, al fin y al cabo, en aquel tiempo, pues, trabajaba por mi cuenta en una modificación. Y ese cambiar de profesión para yo igualarme a un minero normado. Y me coloqué, primero, como en la española del CIE, y allí, pues, nos despidieron al poco, porque los revolucionarios nunca hemos sido bien recibidos en ninguna parte, y a mí, pues, me echaron. De ahí tuve que colar, me coloqué en el Hotel Galúa, en la fabricación del... en el año 1966. Fui trabajador del Hotel Galúa, y ahí estuve seis años. Y siempre, desde entonces, pues, mi lucha fue, pues, que los trabajadores tuvieran dignidad, que no estuvieran tan oprimidos, y me pasó lo que me pasó, el capítulo este que he contado anteriormente, de la cárcel. ¿Y la afición de los colegios de coleccionismo? ¿Como juguete? La afición de coleccionismo... ¿Como juguete antiguo? Sí, sí. Es que eso fue progresivo, porque yo empecé a coleccionar cositas sencillas de la época. Pero después, cuando empecé a ver que no había nada de las minas aquí, me dediqué a buscar documentación de tipo minero, recorriendo muchos mercadillos, ¿no? Y entonces he comprado, pues, herramientas, he comprado libros, tengo una colección fantástica de libros de minería, tengo en mi casa, y posiblemente haya 20.000 libros, en mi casa haya una colección de lámparas mineras de 400, hay herramientas, y hay mucha información. Y ya después de mi paso, ese espíritu inquieto de coleccionar, pues, lo iba trasladando a todas las cosas que me gustaban, y entonces, como iba a mercadillos de forma continua, pues, una vez tropecé con un libro de un niño, de un niño que se lo había regalado el Ayuntamiento de la Unión en 1905. Y era donde se celebraba, aquel libro era de las aventuras del Quijote, y el niño que se lo regaló el Ayuntamiento para celebrar en la Unión el tercer aniversario del... Era el tercer aniversario del primer libro del Quijote, en 1905. Y el chico, en aquel libro, hay unas anotaciones que se las dedicaba a su padre, diciéndole que le había gustado mucho el libro, y que lo animaba a que sus padres también leyeran el Quijote. Aquello causó en mí una gran emoción de ver que un niño tan pequeño, pues, había visto en el Quijote, lo que yo, a lo mejor, aunque había leído el Quijote, pues, no tenía una visión tan clara como la que el niño tenía, ¿no? Entonces, me dediqué, cada vez que veía cosas del Quijote, iba adquiriéndolas, 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 y durante más de 20 años, pues, he llegado a juntar el material que se ve en esta exposición, incluido un original de 1905, del que escribió el Quijote, el chico original, y copia que, en un acta de las actas capitulares de la Unión, pues, está expuesta ahí, siendo ese acta el origen de que la exposición esta se haya llevado a efecto. ¿Y el hobby de la música? Bueno, yo soy músico desde que tenía 16 años. Aprendí a tocar el acordeón, fui a una maestra, aprendí por solfeo, y entonces esos fueron mis primeros pasos de inquietud artística, por así decirlo. Y llegué a tocar bastante bien, aunque sea mal en decirlo, pero después la política me absorbió el sexo, y entonces, durante 20 años, me olvidé del acordeón. Hasta que ahora, que lo he retomado otra vez el acordeón, pues, hará unos 15 años o por allá, que me metí en el centro de personas mayores y toco por la rondalla. Y, aunque sea mal en decirlo, pues, creo que soy buena coordinista. Y Ciudadanos Morales, ¿no? Bueno, eso ya es porque... ¿De 2011? Aquello vino porque... No, hay que decirlo. Sí. Aquello vino porque, como yo he... Las colecciones que he ido tanto, pues las he ido presentando a mi gente de la Unión. Yo he sido una persona que todo lo que he visto que tiene un interés para el pueblo, pues, de una forma u otra, me ha gustado que trascienda. Y entonces, pues, como la hermana Carmen Peralta solía hacer una feria del coleccionismo, me llamó sabiendo que yo también... Hombre, Rogelio, participa en la feria y tal y cual. Y yo siempre que veo buena voluntad en la gente, pues, trato de ayudarles a mi manera. Y entonces, desde unos 20 años o más que se viene haciendo esa colección, pues, yo siempre he puesto una cosa diferente en cada colección, ¿no? Incluso, en la primera feria de los minerales, que se hizo también hace 20 años, ya presenté mi primera colección de herramientas mineras y carburadores. Y, en fin, de una forma u otra, pues, yo... Mi actividad ha hecho que sea conocido en la Unión. Hasta que un día, pues, me llama el señor alcalde anterior, don Francisco Bernabéz, y me dice, oye, Rogelio, que... Bueno, antes había sido nombrado por la tertulia literaria de la mesa que hace, me nombraron... Ya no me acuerdo, pues, una persona importante en el pueblo. No me acuerdo lo que fue. Bueno, entonces, aquello siguió trascendiendo. Y me llama el señor alcalde y me dice que había pensado en mí para nombrarme ciudadano honorario del pueblo. Yo, hombre, no quiero decir... Y me nombraron ciudadano en honor a todo lo que venía haciendo por este pueblo de Unión. O sea, normalmente no regalan nada, no regalan nada, aquí no regalan nada. Pero yo tampoco hice las cosas porque me nombraron ciudadano honorario. Agradecí al alcalde la distinción habida y le dije, añadí diciendo que yo me había sorprendido que un alcalde de derechas, pues, se haya fijado en mí para hacerme ciudadano honorario. Porque yo no lo esperaba, porque siempre había combatido esa ideología. Un reconocimiento, un reconocimiento. Y entonces, pues, bueno, pues, aquí la tenéis de ciudadano honorario en el pueblo. Pues, Rogelio, una última pregunta. Sí. Y es, una persona que quiera conocer el pueblo de Aráneo, ¿qué le dirías? Y no estamos hablando de aquí solo, porque de aquí hay personas que no conocen la Unión. Pues, sí, la Unión, desde luego, es una ciudad maravillosa. ¿Te va a ser el mensaje que le vas a decir? No, sobre todo, este pueblo destaca. Yo, yo he recorrido muchos museos, he recorrido muchas cosas porque mi inquietud cultural es muy grande, ¿no? Y siempre en los pueblos solamente destaca, pues, el cacique del pueblo de la época o el conde de no sé cuánto, el conde de no sé qué. Pero yo me fijé en lo más sencillo, en los mineros. O sea, para mí los mineros, tanto es así, que yo me dediqué como un loco a recopilar la vida de los mineros. Y tengo más de 300 entrevistas de mineros. Entonces, en este pueblo no es como otros pueblos, que ya te digo que hay solo una persona que es la que ha gobernado el pueblo, pero aquí la historia de este pueblo es hermosa e ingeniosa, porque aquí tenemos de todo. Aquí hemos tenido grandes teatros, aquí hemos tenido grandes tragedias, como es la muerte de muchos mineros oponiéndose, celebrando el 1 de mayo, celebrando... Y este pueblo, puedes hablar de lo que quieras. Aquí ha habido, no sé, aquí ha habido cientos de prostitutas para abastecer a una sociedad machista que vivían solos, sin la familia, porque los mineros venían de otros pueblos. Quiero decir que este pueblo tiene muchos atractivos en la historia. ¿Qué encanto tiene la Unión? ¿Ya es una cosa histórica? Bueno, encanto como ciudad, pues siempre hay que irse a lo que fue, a esa ciudad de los 40.000 vecinos, a esa ciudad que hizo grandes edificios, un teatro precioso que tuvimos, es esa sociedad que tuvimos también, pues algunos edificios que quedan, incluso el templo parroquial, que es de corte enorme, hemos tenido, ya me parece que te he aceptado el teatro, la Casa del Piñón, que la hizo un rico minero de la época, como en alquiler, en 1905. Yo qué sé, si es que hay tantos edificios, tantas cosas, y sobre todo los que han derruido, porque la gente, las nuevas generaciones, parece que se afanan en quitar todo lo de antes para ponerse ello. A mí me da mucha pena, cuando vengo, que en busca del último alcalde, o del último no sé qué, no sé cuánta, una calle que lleva una trayectoria de 170 años, viene y le cambia el pueblo, porque, y cogen siempre la mejor calle, no cogen la peor calle, ¿no? Para darle, para darle, el tío quiere lo mejor del pueblo. Oiga, pero si usted no ha hecho nada por este pueblo, lleva cinco minutos en él, y ya quiere usted que borre a este señor, que cuando lo han puesto ahí, porque hizo muchos méritos hace ya 150 años, y ahora quieren quitarlo a usted, eso, no hay derecho. ¿Con qué nos va a sorprender la próxima vez? Porque nos va a volver más veces, con más cosas. Pues seguro, pero ahora mismo, mira, tengo tal resaca, he trabajado tanto en esto, que ahora mismo, no sabría decirlo. Pensé imposible. Pero sí, que habrá cosas, seguro. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. A vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.